Yo soy una calqueñita, yo soy una calqueñita que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras pastellando mis ovejas, pastellando mis ovejas de neblina y aguantero, de neblina y aguantero cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba la policía llegaba, la policía llegaba y muchos mitazos quemaron, muchos mitazos quemaron y muchos mitazos quemaron, muchos mitazos quemaron y muchos mitazos quemaron, los mitazos quemaron y muchos mitazos quemaron, muchos mitazos quemaron ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando Y a los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca Y por todos que estamos en lucha en Cajamarca Y a los compañeros que murieron en Celendín Y a los compañeros que murieron en El 700 habitantes Y a los compañeros que murieron en El 100 habitantes ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.